La Guava Nieva 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 la gente se metió en el maestro y la gente se metió en el mundo él se levantó en su vida la gente se levantó en la luna y el mundo se levantó en el mundo se levantó y el mundo se levantó Música y y a la 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 la